El programa que lo hará una celebridad, aunque usted no lo quiera. Uy, caray, que bus tan demorado, hermano, se me está haciendo tarde. Eh, disculpe, señor, aquí es donde pasa la ruta 166. Sí, sí, señor, es la que yo estoy esperando, claro. Usted me parece conocido. Ah, usted es Brad Pitt, claro, usted es Brad Pitt, el famoso. Oigan, oigan, vengan, vengan, miren, el barran famoso, no es Brad Pitt, vengan. No, 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 un momento, un momento, espere, espere. Pero, 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 ¿qué pasa, señor? Dime permiso, dime permiso, se me va a pasar el bus, señor. Ahí viene, ahí viene, por favor, dime permiso, se me va a pasar el bus. Eh, señor, pare, 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 por favor, se me va a pasar el bus. No puede, se me pasó, se me va a pasar el bus. Ayuda, 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 ayuda. Vamos, vamos. Hola, soy Severo Peludo, y esto es un cuarto de hora de Preguntas Peludos. Hoy estamos con una verdadera celebridad, con ustedes, Brad Pitt. Pero si yo no soy ninguna celebridad, hermano, yo no sé qué hago aquí, viejo. Deje la falsa modestia, y cuéntenos, ¿por qué es tan famoso? Famoso, pero le estoy diciendo, hermano, que yo no sé, hermano, yo no sé lo que es lo que me está diciendo. Uy, pero ¿qué es esta marranada? Marranada, ¿quién me trajo este cochino al estudio? ¡Qué chanchada tan horrible! Yo mejor me voy de aquí. Uy, qué pena con ustedes, yo me siento como malito, hermano, el estrés, el estrés, ¿cuánta esta vaina de la famosa y no sé qué? Ay, 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 ¿dónde andarán? Eso es, uy, qué rico, nada como un buen baño para acabar con un día tan agitado. Uy, no me diga más, atención, en este momento nos acercamos a la casa de Brampi. Vamos a ver qué es lo que pasa. Uy, pero ¿qué hacen ustedes aquí? ¡Sálgase, qué vergüenza, hermano! ¿De dónde me escondo? Estoy desnudo, hermano, estoy en pelota, hermano. Apague la cámara, apague la cámara, señor. Aunque no quiera ser famoso, recuerde, mañana podría ser usted. Esta es la historia de un niño que estaba viendo videos de su esposo en internet. Y no le dio me gusta ni lo compartió. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Qué coco se lo comió? ¿Qué coco se lo comió? ¿Qué coco se lo comió? Por no darle me gusta. ¿Qué coco se lo comió? Ni darle compartir. ¿Qué coco se lo comió? Con agot, con agot. ¿Qué coco se lo comió? Eh, 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 eh. ¿Qué coco se lo comió? ¡Más palé, más palé! Si quieres Si quieres ver más videos Le puedes dar aquí arribita Y si quieres suscribirse al canal Aquí en su servidor Le puedes dar aquí arribita Nos vemos después Chao ¿Qué coca lo comió? ¿Qué coca lo comió? ¿Qué coca lo comió?